El aumento de recursos al DIF de Río Verde será parte esencial de la mejoría en los servicios que este sistema brinda a todos los rioberdenses, aunado a las nuevas instalaciones que tendrá la VR, siendo estas una de las solicitudes más sentidas que tiene la población de poder acceder a más servicios a través de esta dependencia, informó el alcalde Arnold Furbiola, quien detalló que los comités vecinales han sido voz de las necesidades de la gente. Muy, muy importante, le estamos aumentando el doble al DIF en todo su presupuesto. ¿Por qué? Porque eso es lo que me ha dicho la gente en todos los sábados que he dado la atención, en todos los comités vecinales, hemos visto la necesidad de los rioberdenses que se enfoca mucho al apoyo del DIF. Entonces, para que el DIF pueda responder favorablemente necesita más recursos y es por hoy que somos el primer municipio que le aumenta el doble al DIF municipal. El presidente anunció que al aumento del presupuesto se suman las nuevas instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación, la cual espera de inaugurar en los próximos días. Y también igual gracias al gobernador que vamos a tener una UBR muy grande, entonces necesita más recursos y por eso desde un principio estamos previniéndolo para poder apoyar de lleno a todos los ciudadanos que vayan a la UBR. Estamos por inaugurarlo, primeramente Dios tenemos que inaugurarlo en este mes para que ya estén trabajando en la UBR. Urbiola Román añadió que será a través de los comités vecinales que se siga dando la atención a la población y formando a la par los comités escolares. Ahora les pedimos al comité vecinal que nos ayuden para poder resolver los problemas del comité escolar. Queremos las mejores escuelas de la zona media y tenemos que hacerlos unidos para apoyar a los maestros, a los directores, que tengamos las mejores escuelas. Nosotros tenemos un compromiso con las escuelas donde vamos a resolver las peticiones que nos hicieron el día de hoy y de igual manera les pedimos que nos abran sus puertas para que entre PROMUPA, para que entre DIF, con todos los programas también escolares y de prevención para todos los chamacos rioverdenses. Finalmente informó que en los próximos días continuarán con la inauguración de obras que recientemente fueron concluidas como pavimentaciones y drenajes sanitarios, para comenzar con las obras para el 2023, este año enfocado como el año de las escuelas. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.